Los mexicanos respondamos a quien quede como presidente y que vayamos todos juntos por un México mejor. Cada uno de nosotros marcó su voto con un candidato, pero al final solo puede haber un solo presidente y somos muchos los ciudadanos que podemos apoyarlo para salir adelante. Don Carlos, platíquenos, ¿cómo se les dieron las facilidades a los trabajadores para que puedan asistir hoy a la jornada? Somos más de 6 mil colaboradores, se hizo, se revisó muy bien las casillas de cada uno de los colaboradores, se les brinda transporte y desde luego toda la facilidad para que el que tenga el deseo de ir a votar, pueda ir a votar. Pero absolutamente todos pueden salir a votar. Si nos pudiera recordar, ¿qué facilidades también o qué promociones hizo el Juntos Carés para incentivar el voto? La que siempre hacemos es la visita al Parque de Ixcaret. La tuvimos, por un lado me da mucho gusto el comentarlo, que tuvimos que reducirla hasta las 12 del día nada más, porque es mucha la gente que responde y ojalá que lleve muchísima gente, porque eso es que hay una bonita respuesta y sobre todo el deseo de cumplir como ciudadanos por votar. ¿Y en la experiencia de elecciones pasadas, qué tanto se eleva la participación precisamente de la gente que votó? Yo estoy seguro, les decía hace un momento que estoy gratamente sorprendido de esta casilla.